Siete de la mañana con 12 minutos amigos, seguimos con más información, justamente vamos a empezar ya las conversaciones en estudio y como lo hemos realizado desde hace varias semanas atrás, a decir verdad, varios meses atrás, vamos a conocer pues toda la oferta electoral que tenemos para las próximas elecciones 2016. Al parecer van a ser 20 candidatos que aspiran llegar pues a la presidencia de la República y hoy estamos con Vladimir Serrón, candidato presidencial por el Partido Perú Libertario. Bueno, él también, sí en su momento pues, gobernador regional de Junín. ¿Cómo está señor Serrón? Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias a toda la televisión y a todos los peruanos que nos escuchan el día de hoy. En principio, ¿cuál es su pretensión de llegar pues a la presidencia de la República? Tenemos, ya hemos dicho, 20, casi 20 candidatos que van a inscribir hasta el día lunes, ¿no? Su oferta electoral y resultaría pues de repente por ahí un poco lógico para alguien que como usted ya ha sentado un cargo público de repente sumarse a una de las tantas propuestas que tenemos. Así es, debemos partir que el Perú es un país multinacional y lógicamente, como dijo Arguedas, de todas las sangres y cada componente de nuestro país pues tiene una aspiración y una visión distinta de la patria. Y también debemos considerar que este es el primer partido provinciano forjado en los Andes del Perú que se atreve a pelear una magistratura del más alto nivel en beneficio de los pueblos del Perú profundo puesto que ninguno de los candidatos actualmente que han expuesto sus planes de gobierno, ninguno habla de la descentralización de manera efectiva. Y hay muchos pueblos en el Perú profundo que han sido víctimas del centralismo y por el cual nosotros llevamos una política en este caso contestataria, descentralista, provinciana que queremos, ¿no? Que el Estado sea más equitativo con cada uno de nosotros. Ahora, pero sin embargo hemos visto pues dentro de las propuestas electorales de estos candidatos, vamos a decirlo así, punteros en las encuestas que se están realizando que llevan pues en sus planchas presidenciales a candidatos a la vicepresidencia que han sido también como usted en algún momento pues autoridad regional. De alguna manera también quieren, ¿no? Optar por el tema de la descentralización como una carta pues para ser elegidos. Yo diría que más bien es una estrategia electoral. ¿Así? ¿Solo electoral la estrategia? Efectivamente, antes de... porque el Estado ha tenido muchas cosas para hacer por el Perú profundo y no lo hace. Por ejemplo, este año, en el año fiscal 2015, el 65% del presupuesto nacional lo manejaba el gobierno central pero este año es el 78% y de estos candidatos que están llevando también a gobernantes regionales en sus fórmulas tienen bancadas amplias y mayoritarias en el Parlamento y jamás han luchado por un reparto equitativo de los beneficios de la patria para pensar que realmente tengan interés por la descentralización. Ahora, señor Serrón, yo recuerdo cuando usted anunció pues su candidatura o precandidatura en ese momento en Lima, en el Hotel Bolívar, en septiembre tengo entendido, ¿no? 23 de septiembre salieron pues muchos cuestionamientos en relación a los vínculos que usted tendría con el ex asesor Martín Belagón de Loso y que hemos vinculado pues a situaciones bastante difíciles como temas de corrupción. En su momento incluso su nombre salió a la palestra porque fue mencionado por la presidenta de la comisión que investigaba esto en el Congreso y había determinado que había encontrado suficientes indicios para que se inicie contra usted una investigación penal por temas de asociación ilícita para delinquir y colusión. ¿Cómo va toda esta situación que de alguna manera pues ensombrecen el perfil político que usted justamente nos presenta? Yo diría que las investigaciones que ha hecho el Ministerio Público desde el año 2014, hasta hoy en día, más bien han aclarado esta situación y tal es así que mi condición en esta fiscalía ni siquiera es de investigado sino de testigo. Testigo. Eso debe quedar bien claro y a nosotros nos ha convenido que haya una investigación inclusive más profunda porque es bueno investigar a todas las autoridades fuera del gobierno. Otra cosa es investigarlos cuando tengan poder gubernamental y lógicamente ahí se pudieran negociar. Así que yo estoy de acuerdo que a todas las autoridades se le investigue de una forma fehaciente cuando dejen los cargos públicos. ¿No está usted buscando una inmunidad, no, como señalan pues sus principales críticos en aras de que se inicie una investigación contra usted? De ninguna manera. Yo creo que eso han sido malas artes más bien de otros gobernantes que inclusive así han llegado al gobierno y han hecho prescribir no solamente delitos de corrupción sino también de genocidio y muchas cosas más, ¿no? Entonces yo creo que ellos sí están buscando eso y se han repartido todas las candidaturas. Por ejemplo, vemos a Cuña hoy en día con Marisol Espinosa que prácticamente es del gobierno. Vemos a un Toledo que pone a Kuczynski que ha sido su ministro pero está en otros partidos pero son el mismo fin. Vemos a Mercedes Arauz que ha sido ministra también de otro candidato que es Alan García. Es decir, la clase poderosa que siempre ha estado manejando el país hoy en día se han repartido las candidaturas de una manera sistemática pero al final son lo mismo. ¿Quién lo va a acompañar a usted en esta...? Por eso es que el pueblo reclama el cambio. ¿Quién lo va a acompañar a usted en la propuesta que nos está presentando? El día de mañana arriban todos los delegados y conforme se ha hecho el cronograma electoral, ¿no? Se ha decidido pues el día 19 de diciembre que ellos van a ya ratificar las propuestas de candidaturas a vicepresidencias. Y rápidamente, finalmente, el tiempo siempre queda cortísimo. Esta es una primera conversación que sostenemos con usted. Seguramente a lo largo de estos cuatro meses vamos a poder conocer más sobre sus principales propuestas pero tengo entendido que en el tema de seguridad ciudadana que es un tema que nos preocupa mucho los peruanos ahora y usted está hablando también del tema de la instauración de la pena de muerte. ¿Esto es así? Nosotros hemos planteado de que el Estado debe hacer una nueva constitución política del país y esta nueva constitución política debe abordar el tema de la seguridad ciudadana de una manera bastante eficaz en el sentido de que una vez convocada la Asamblea Constituyente debe debatir el retiro de la Corte de San José para evaluar, no es que el presidente pueda dictar esa medida de la pena de muerte para el tema del homicidio calificado para el narcotráfico, que nadie quiere atreverse a legislar sobre ello y también sobre temas de traición a la patria en tiempos de paz. Pero digamos que usted incluiría el tema para el debate. Es necesario debatir porque aquí se ha probado todo tipo de fórmulas todo tipo de partidos y presidentes y no resuelven. En Lima el índice de mortalidad está siendo de 20 asesinados promedio diariamente en temas de inseguridad ciudadana. Muy bien, muchísimas gracias a Ron. Esta es una primera conversación que sostenemos con usted vamos a estar al tanto de lo que ocurra con su candidatura a presidencia. Muchísimas gracias.